¡Aquí está! Esta es la imagen del día. Jóvenes, intelectuales, víctimas y organizaciones sociales de Cali salieron a las calles para pedir una solución rápida a la actual incertidumbre del proceso de paz. A diferencia de los de Bogotá, que acampan hasta que el país esté en paz, en Cali se plantea un reclamo conjunto con quienes votaron también por el rechazo a los acuerdos de La Habana.